Subtitulado por Jnkoil Ah, están los dos ahí Pedazos de puto Voy a agarrar las bombas, los voy a hacer cagar Voy a agarrar las bombas ¿Qué haces acá? ¿Cabeza de chuta? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Cabezas de chuta! ¿Qué pasa? ¿Por qué me reventas el coso, amigo? Dale, gatín, dale, gatín, dale Ahí nomás, guachín ¿A dónde va, guacho? Sí, 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 dale, dale, dale ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí nomás, gatín ¡Viva! 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 El paquete es inbound. Descubre y prescriba el ataque. Recon aircraft ready from paratroopers en route. Mark the zone. Recon aircraft destroyed. Recon flight concluded. Azon bombing mission ready. Recon bombing. ¿Qué querés, gato? Vamos, que se vienen los paratroopers. Arriba. A ver, a ver, a ver. Ahí nomás, guacho. Recon aircraft destroyed. Recon flight concluded. ¿Qué querés, qué querés? Vamos, muchachos. Vamos, que están los paratroopers. Vamos. Vamos, que están los paratroopers. Los paratroopers se la vancan. Tomá, Michigan. Comela. Vamos, que están los paratroopers. Vamos arriba. Vámonos los paratroopers. Es lo único que podés hacer, Wimboogle. Sos una verga. Vámonos los paratroopers. Quedaron tres, nada más. Son unos putos. Qué pedazo de putos que son. Ah, big shot. Vámonos los paratroopers. ¿Qué quiere, qué quiere, gato, qué quiere? Recon aloft, we have eyes in the sky. Dropping Azon bomb. I need covering fire. I need covering fire. Recon flight concluded. No más. ¿Qué querés, gato? Cuidado, chicas. No. No. A la 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 la. No. jajaja mira 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 1 y 2 gatines